Rectificar los errores y rescatar su dignidad, 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 recuperemos la dignidad, que devuelva lo robado. Uno de los problemas centrales en el país, en América Latina, es la escandalosa concentración de tierra. Paraguay es uno de esos países en el mundo. Paraguay, ¿por qué crece? La desocupación, la migración, expulsión acelerada del campo a la ciudad y en el exilio económico, en la producción sojera, agronegocio. Y una de las líneas del cartismo neoliberal colorado, entreguista, es justamente dar garantía jurídica a través de la modificación de la ley de la seguridad interna, la militarización, no tributar, energía barato y fuerza de trabajo barato. Esa es la condición que da el gobierno cartista a los agronegocios y lo cual significa mayor expulsión de la agricultura campesina. Entonces, nuestro peligro es hacer crecer mucho más la desocupación que ya con una población económica activa hay más de un millón y medio de compatriotas y con este proceso acelerado, lo único que quiere hacer el gobierno cartista es, entre comillas, recuperar esas tierras que fueron entregadas para la producción, para la agricultura campesina. Eso significa mayor conflicto y no atacar el problema de fondo de recuperar con política tributaria fuerte, con apoyo decidido del gobierno, si hay voluntad política, para desalentar la concentración de tierra. Esa es una base fundamental para que haya democracia y desarrollo en el país. Libertad, libertad, democracia y libertad, que devuelva lo robado y que el pueblo no pague más, que devuelva lo robado. Visítanos en Twitter, arrobaRTVNuevoPY, Facebook, www.facebook.com, barra Radio TV Nuevo Paraguay, o en la web www.RadioTVNuevoParaguay.com. RTV, hacia el Nuevo Paraguay.